Ingresa usted a la apasionante dimensión de Universo Pime. El primer y único programa que apoya a las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas. Universo Pime. Con Eduardo Torreblanca Yax. Universo Pime. Universo Pime. Todo el mundo se asustó y no tuvimos ningún problema para llegar. Yo me vine antier y llegué a acampar y llegué perfectamente bien. Pero bueno, hago un reconocimiento a nuestro aliado estratégico Ferenc Feger. Gracias Ferenc por estar aquí con nosotros. Al contrario Eduardo, como cada jueves, aunque sea conflictivo. Aunque sea conflictivo. Como me dijeron por allá en Bolivia, llueve, truenen, reampague. Aquí estábamos checando, dijo un policía por allá. Ah, sí. Entonces aquí estamos y ya es jueves. Ya es jueves, un previernes. Y bueno, como usted sabe, tenemos esta alianza estratégica que permite el reconocimiento de casos de éxito muy interesantes en el ámbito del ecosistema emprendedor. Hoy, ¿a quién tenemos como invitado Ferenc? Oye Eduardo, estoy muy emocionado. Estoy muy emocionado porque tenemos a dos personas de empresas completamente distintas, de giros distintos, de tamaños distintos, pero diría yo de una gran estatura. En primer lugar, empezando por las damas, me gustaría presentarles a Claudia Núñez. Claudia es gerente general de mercadotecnia y franquicias de Prendamex Casas de Empeño. Un giro controvertido, controvertido, pero ya vamos a platicar de eso más adelante. En donde, como sabes, Prendamex es la primera casa de empeño privada en México. En donde su razón de ser es apoyar a los sectores de la población mexicana que no son sujetos a crédito bancario y que, como tú y yo sabemos, no son pocos. Y por ende, necesitan financiamiento inmediato para resolver urgencias imprevistos y necesidades básicas. Pero de una manera, diría yo, Claudia, confiable a través de préstamos de garantía prendaria. Pero son giros que, desafortunadamente, hay quienes los catalogan como giros negros. Y esto es parte de lo que quisiera yo que Claudia nos ayude a transparentar, porque es realmente un aliado de los emprendedores. Bienvenida, Claudia, esta noche de jueves. Hola, Ferenc. Pues muchísimas gracias. Gracias a tu amable auditorio por escucharnos esta noche. Y bueno, pues sí, efectivamente, vengo representando a Prendamex, una empresa orgullosamente mexicana y que, efectivamente, se dedica a otorgar financiamiento, a financiar a todas estas personas que no tienen acceso a la banca. Como tú bien dices, desafortunadamente, es una categoría que, en muchas ocasiones, o casi generalmente, está muy estigmatizada por un tema de que somos agiotistas o de que abusamos de la gente. Pero, sin embargo, te puedo decir que el compromiso que tiene la empresa y el compromiso de Prendamex siempre es hacia los clientes, en poderles brindar opciones, sí, de financiamiento, que los ayuden a poder hacerle frente a todas estas imprevistos a los que se presentan día con día. Pero, sobre todo, también los ayudamos a cumplir sus sueños, a cumplir sus proyectos. Por eso me cae bien, porque al igual que nosotros ayudamos a cumplir los sueños, de una u otra forma. Pues sí, la verdad es que yo sí, en Prendamex creemos mucho en México, en el desarrollo de México, y sabemos que es a través de los mexicanos, de la gente que trabaja, de la gente que lucha día a día para salir adelante. Y muchas veces no tienen la facilidad para encontrar un financiamiento por N cantidad de situaciones, y Prendamex les ofrece esa solución, les ofrece la solución de prestarles de manera inmediata la cantidad que necesitan para salir adelante. Entraremos más a detalle en unos momentos, y gracias por estar con nosotros nuevamente, Claudia Núñez, de Prendamex. Y déjenme, antes de empezar ya a platicar con ustedes, presentarles a otro amigo, Luis Alfredo Miranda Malpica. Luis Alfredo es director general de Arquisolar 360, es un emprendedor nato, que ya nos platicará él del proyecto, pero para abrir boca les podría decir que Arquisolar 360 es un despacho de arquitectura sustentable que integra en su propuesta de valor, tres líneas principales de negocio, Eduardo, Claudia. Uno, proyectos de generación y ahorro de energía eléctrica mediante paneles fotovoltaicos. Diseño, en segundo lugar, el diseño de proyectos arquitectónicos sustentables, y por qué no también, en tercer lugar, diseño de paisaje. Entonces, un emprendedor de esta talla, para hablarnos nuevamente de cuestiones sustentables que se está en estos momentos incubando, y que es realmente, bajo mi personal punto de vista, ya lo juzgarán ustedes, sin duda un caso de éxito muy interesante. Bien, tenemos materia suficiente como para no distraernos de lo que pueda escuchar usted en la radio. Vamos a una pequeña pausa y ya damos inicio a las charlas con los emprendedores. Universo PYME Periodismo útil La forma más dinámica de contacto está en Twitter Arroba Universo PYME Facebook Universo PYME México Correo Dirección arroba universopyme.com.mx Universo PYME Universo PYME Periodismo útil La incubadora de Feger & Feger se encuentra acreditada por el Instituto Nacional del Emprendedor como incubadora de negocios, lo cual nos posiciona en el ranking de las más reconocidas en esta categoría a nivel nacional. Nos caracterizamos por buscar el crecimiento de las empresas a través de nuestra estructura organizacional multidisciplinaria, conformada por especialistas que se destacan por su calidez humana y ayudan a nuestros emprendedores a cumplir sus sueños. Ayudamos a la estructura y profesionalización de aquellos proyectos con un valor agregado que los destaca de lo tradicional. Y adicionalmente a la persecución del fin económico, buscan un beneficio social, ambiental o cultural, o en su caso, impactan algún sector estratégico de su entidad. Nuestra metodología es un híbrido entre el modelo de incubación robusto y la metodología propia desarrollada y consolidada de Feger & Feger. Esto permite a nuestros emprendedores generar nuevas, innovadoras y competitivas ideas de negocio, mismas que con base en nuestra experiencia tendrán amplias posibilidades de ser replicables a través de diversos esquemas de crecimiento y escalabilidad. Bien, entonces vamos a entrar ya al tema. Supongo que empezamos con las damas. Yo creo que empezamos con las damas, ¿no? Empezamos con las damas. Claudia, platícanos, ¿qué es Prendamex y cuántos años tienen en el mercado? Pues mira, Prendamex es la primera casa de empeño en México. Nace ya hace 18 años. Privada, exactamente. Porque claro, existen las IAPs, que son las instituciones de asistencia. Pero nosotros nacemos como la primera casa de empeño privada, que busca justamente darle un servicio de mayor calidad y otorgar otro tipo de servicios a nuestros clientes. Nacemos ya hace 18 años y tenemos alrededor ya también de 17 años como un modelo de franquicia y un modelo de franquicia muy exitoso, como tú sabes. ¿Con cuántas unidades en el mercado? Mira, tenemos ahorita alrededor de 730 unidades. Las tenemos en toda la República Mexicana en puntos estratégicos para atender zonas tanto rurales como ciudades. Y también tenemos presencia en Estados Unidos y en Guatemala. Hemos tenido muy buena experiencia en Estados Unidos. Por ejemplo, atendemos a todo el mercado hispano, que justamente tampoco tiene acceso a la banca en Estados Unidos, ¿no? A toda la gente que está allá como inmigrantes. ¿Cuántas plazas tienen en Estados Unidos? En Estados Unidos tenemos dos unidades. Estamos empezando a crecer y, de hecho, ya este año comenzamos a abrir todo el programa para franquiciar también en Estados Unidos. Es una excelente opción para cualquier empresario que quiera irse a radicar a Estados Unidos. ¿Qué ventajas competitivas ofrece Prendamex frente a otras instituciones similares o casas de empeño? Pues mira, para nosotros la principal es la atención al cliente. Brindamos muy buena atención a nuestros clientes. Tratamos de siempre darles avalúos justos por sus prendas. Tenemos una atención muy rápida. Te puedo decir, entre 10, 15 minutos la gente sale ya con su efectivo en mano. Tenemos la mayor cantidad de puntos. Somos la casa de empeño con más puntos en toda la República, con más de 730 unidades. Y esto hace que podamos estar a la vuelta de la esquina de la gente, ser de muy fácil acceso. Esos son nuestros principales diferenciadores. Yo siempre he pensado que hay ciertos rubros, Eduardo, que son, no sé si la palabra correcta es incómodos, para los usuarios. Déjenme hablar primero. Por ejemplo, si tienes que irte a un laboratorio de análisis clínicos, temprano en la mañana, en ayunas, a entregar una muestra o a sacarte sangre o alguna cosa, pues no vas del mejor humor. No es lo más cómodo, diría yo. Entonces, yo siempre he pensado que cuando vas, lo que necesitas es que te reciban en un ambiente cordial, que te hagan sentir lo menos mal posible. Sí, claro. O lo más cómodo posible. Y cuando pienso en una casa empeño, pienso en algo similar. Sí, claro. No creo que sea muy agradable si yo voy a empeñar el encontrarme a mi vecino o vecina, aunque estén las mismas circunstancias que yo. Es como aquellos dos amigos que se encuentran en algún tuburio. ¿Ya viste dónde está el otro? Sí, pero está en el mismo lugar que tú. Sí. Sin embargo, ¿qué hace Prendamex para eso? Porque hay una cantidad de la población muy importante que accede a estos servicios que son totalmente válidos, pero que además no son únicamente, y quiero ser muy cuidadoso para ciertas clases sociales, porque te encuentras de todos los niveles socioeconómicos empeñando diferentes cuestiones. O sea, no es estrictamente de la parte más baja de la pirámide, pero ¿cómo trabaja Prendamex en este sentido? Pues mira, precisamente Prendamex se distingue tanto en su eslogan como en su forma de operar de somos tu casa de empeño. Los hacemos sentir efectivamente como en su casa, pero más allá de eso sí tenemos una filosofía de el empeño, aunque sí está muy mal visto lamentablemente dentro de la sociedad, es una forma más de financiamiento, y además de todo creo que, como te comentaba hace un momento, es parte de ayudar a la gente a salir adelante y quitarles esta sensación o esta idea de que si vas a empeñar es porque no hiciste bien tus finanzas o porque te metiste en algún problema por no ser tan inteligente. Y la verdad es que eso no es así. El empeño, como tú sabes, tiene muchos años ya que existe y es otra opción que existe en el mercado. Es lo mismo como una tarjeta de crédito, bueno, pues el aval, evidentemente son todos los papeles que tú pones, tus ingresos. Entonces, en el empeño, pues es básicamente lo mismo, es financiamiento nada más que tu aval, es tu prenda. Entonces, creo que sí en el mercado, desgraciadamente, no es lo mejor visto, pero es una opción muy transparente y muy legal de obtener un financiamiento rápido y de poder salir adelante con tu vida. Yo conozco las sucursales y yo conozco el trato y estás de cuenta en una sucursal bancaria con una buena atención, con una persona uniformada, en un ambiente limpio, en una ventanilla agradable y es lo que se trata de hacer. Ahora, ¿qué se puede empeñar? ¿Qué empeña la gente? ¿Desde qué hasta qué? Pues mira, en Prendamex puedes empeñar casi de todo, puedes empeñar desde alhajas. Híjole, me pusiste a pensar muy mal ahorita. Pero su suegra, ¿no? A mí las suegras, no, no acepto al suegra. Por arma, no me den nada, ¿no? No importa que no me den nada. No, qué malo. Yo no dije nada de eso. Fue Claudia, ¿eh? Yo no dije ella misma, fue. No, no, no. Mira, pues sí, se pueden empeñar desde joyas, electrónicos, electrodomésticos, hasta autos. Recibimos autos, tanto en prenda como autos sin dejarlo, que es básicamente con los papeles del auto y también mobiliario de equipo. Y bueno, esto nos permite poder ofrecer préstamos inmediatos por una gran cantidad de productos y de prendas. Estoy consciente que, aunque es un tema difícil el hablar de casas de empeño, y tú dijiste, hay quienes nos consideran agiotistas y demás. Por el otro lado, yo conozco historias de personas que, de otra manera, no hubieran podido solventar la operación de un familiar, el pago de una colegiatura, una emergencia, etcétera, etcétera. Pero la crítica es fuerte, y la crítica dice, oye, es que lo que algunos roban lo van a empeñar en las casas de empeño, entonces ustedes fomentan el tema del robo, porque apoyan a los ladrones, ¿no? Y quiero ser muy claro, lo quiero enfocar desde un tema empresarial y estamos en un espacio de emprendimiento. Sin embargo, llama la atención este tipo de cuestiones cuando, por el otro lado, hay ciertos mecanismos que ustedes utilizan para que estas cuestiones que competen a la autoridad se vayan disminuyendo y no haya problema. Pero, por el otro lado, también, ¿cuántos empleos se están generando aquí o cuántas soluciones se dan a una población que nos va a encarizar? Entonces, ¿cómo es platicar de eso? Sí, mira, pues efectivamente sí es un tema que sale mucho, la parte oscura del empeño. Sin embargo, bueno, te puedo decir que Prendamex ya lleva muchos, muchos, muchos años operando de una forma muy transparente. Nosotros, en el momento en el que recibimos una prenda y otorgamos un préstamo, lo que le requerimos a la persona es su IFE como principal documento para comprobar su identidad. Número dos, le sacamos una fotografía a esta persona. También le sacamos fotografía a las prendas. Y por último, ¿yo llego con un collar de diamantes, le sacan una fotografía a la prenda y me toman una fotografía a mí? Es correcto. Tenemos fotografía. Y tienes el documento del IFE. ¿Perdón? Y tienes el documento del IFE. Así es, así es. Esto nosotros lo venimos haciendo desde siempre. Es parte de nuestra forma de operar. Hace, con todo el tiempo, bueno, con todo el tema de regulación, ya es un tema que tenemos que cumplir legalmente. Sin embargo, nosotros ya tenemos operando de esta forma mucho tiempo. Por eso, para nosotros cumplir con toda la regulación de Profeco y ley antilavado de dinero, pues es muy fácil. Lamentablemente, hay muchas casas de empeño que no se manejan así, que no solicitan ni el IFE, ni toman fotografías. O sea, pagan justos por pecadores. Así es, pagamos justos por pecadores. Y como tú sabes, también empezaron a nacer muchísimas casas de empeño patito, en las que efectivamente recibían muchas prendas sin acreditar la personalidad del... ¿Cómo miden el avance en el comportamiento? ¿Es por número de apoyos o por monto de los apoyos en un año, por ejemplo? Lo medimos de las dos formas, pero para nosotros es muy importante, evidentemente, el monto de préstamo que se coloca anualmente en el mercado. Ahora, retomando también un poco la pregunta que me hacías. Pues sí, nosotros trabajamos muy de la mano con todas las entidades gubernamentales, tanto federales como estatales, para cumplir con todos estos sistemas que ayudan a evitar tipo de robo y que nosotros seamos receptores. Porque nosotros realmente somos y nuestra razón de ser es para ayudar a la gente, para otorgar préstamo, no para la compra-venta. No para lavar, sí, claro. Exactamente. Incluso, si tengo la información correcta, dentro de la cultura de PrendaMex, está totalmente arraigada la cultura de la responsabilidad social empresarial. Así es. ¿Por qué ser una ESR? Mira, eso es para nosotros un orgullo. Ya llevamos dos años de haber obtenido el distintivo consecutivamente. Y esto es porque nosotros creemos mucho en la gente y nuestra razón de ser tiene un impacto social importantísimo. Como tú decías, impactamos directamente a la vida y al desarrollo de las personas. Entonces, para nosotros es muy importante, sí, hacer muchas acciones que tengan que ver con ayudar a la comunidad, toda la parte de vinculación con la comunidad. Ayudamos a escuelas. Vaya, tenemos muchísimos programas como otorgar sillas de ruedas. Pero lo hacemos de manera muy local porque estamos comprometidos con las comunidades en donde nosotros estamos. El desarrollo de las comunidades es importante para nosotros. Además de toda la parte ecológica de reciclaje que también hacemos. Pero sobre todo es esto, la parte de colaboración y de vinculación con la sociedad en la que estamos presentes. Yo estoy convencido que, y además he visto y he estudiado el caso de las casas de empeño en diferentes continentes, en diferentes países. Y yo estoy convencido, Eduardo, que si no existieran estas instituciones financieras, porque al final del camino son instituciones financieras que brinden apoyo a la sociedad no bancarizada, tendríamos en diferentes países revueltas sociales y otro nivel de violencia o robos en las calles. Mi opinión personal, en la que no todo mundo está de acuerdo, pero hombres razonables podemos diferir, dicen por ahí, es que las casas de empeño no son la causa del robo en nuestras calles. Y el cerrarlas mismas o clausurarlas o castigarlas o no darles un trato equitativo dentro de otros, como otros giros tan serios de negocio como puede ser cualquier otro tipo de comercio o servicio, no es acabar con el problema de raíz, sino es tapar o tratar de tapar el sol con un dedo. No es la solución, más bien sería un gran problema el no hacer. No, pero finalmente ahí está claro también quién trabaja profesional o quién no lo hace, o sea. Entonces la chamba está en, vamos a descremar a las que no funcionan, vamos a exigir. A las que están permitiendo el lavado de las prendas que han sido ilícitamente obtenidas. Desde luego. Esas son las que deben de desaparecer, ¿no? Porque una persona que sabe que tiene un producto caliente, de tonto va a ir a una institución en donde le van a exigir el IFE, le van a tomar una fotografía, le van a tomar una fotografía de la prenda. O sea, pues es absurdo que yo vaya a evidenciar el día de mañana la posibilidad de que sepan dónde fue a parar la prenda, ¿no? Ahora, ¿qué puede pasar? Pues a lo mejor sí puede pasar, pero pasan muchas otras cosas. Y cosas mucho más graves en nuestro México o en otros países. Sin duda yo creo que hay que entender el tema para poder opinar. A mí me llama la atención, Eduardo, cuántas veces estamos tú y yo con emprendedores y empresarios de muy alto nivel y he tenido serias discusiones en donde no coinciden conmigo y ven a la Casa de Empeño como un caso patético de geotismo brusco y me cuesta trabajo explicar que no. ¿A qué tasa están trabajando ustedes? Pues mira, tenemos tasa alrededor del 8%. ¿8%? 8% Que de otra manera sería imposible que los... Es que el problema aquí es que se le presta al que tiene dinero, no al que no tiene. Sí. No aquí en la Casa de Empeño me refiero, sino en nuestros países. Y entonces el hecho de contar con este tipo de instituciones es poder recibir apoyo al que no tiene otra posibilidad. Hay una serie importante y muy importante, muy extendida, de instancias que acaban siendo, que prestan dinero y con tasas, bueno, de verdad, son giros ilegales totalmente, son personas físicas que tienen, eso sí, montados sistemas de cobro muy severo. O sea, a una amiga hace poco que necesitaba dinero, le presentaba una persona que estaba dispuesta a presentarle 300 mil pesos Pero lo más te va a hacer una dama, le dicen, pero te voy a pedir un favor, no te vayas a atrasar, porque este cuate es de los que matan. No, bueno, mejor así que no me prestes, ¿no? Sí, por supuesto. Y eso está existiendo en la economía. Eso tendría que preocuparnos por eso. Mejor preocuparnos por ese tipo de casos. Ahora, ¿qué papel juega la Asociación Nacional de Casas de Empeño, Asociación Nacional de Casas de Empeño? Pero vámonos a un corte, Eduardo, y regresando terminamos esta charla. Seguro que sí. Gracias. En Fejer and Fejer te asesoramos. Llámanos al 55458289 o escríbenos a info arroba fejer.com.mx. Visita nuestra página de internet www.fejer.com.mx y síguenos en nuestras redes sociales arroba fejer and fejer. Recuerda, fejer con H. Estamos de regreso platicando con Claudia Núñez, gerente de Mercadotecnia y franquicias de Prendamex. Y en un tema que decíamos complicado, nos quedamos con la parte de la asociación. Tiene un rol muy importante, ¿no? Así es. Así es. Bueno, pues nosotros trabajamos muy de la mano con ellos. De hecho, ellos están siempre vinculados con toda la parte de Profeco. Ellos son impulsores número uno de todas las regulaciones ante Profeco, porque para nosotros sí es muy importante darle seguridad y darle respaldo a los consumidores, que es básicamente de quienes vivimos y para quienes estamos hechos. Entonces, sí, efectivamente trabajamos muy de la mano con la NACE y siempre estamos cumpliendo con ellos cabalmente toda la parte de la legislación. Me encanta la idea. Yo soy un creyente, y no lo era hace muchos años. Yo era probablemente alguien de los que criticaba sin conocer, pero vale la pena investigar antes de criticar. Yo creo que el trabajo que ha hecho Prendamex, la generación de empleos que ha logrado, la apertura en toda la República Mexicana, ahora en el extranjero, llevando el nombre de México muy en alto, la responsabilidad social y la forma de trabajar y la ética de ustedes es algo que es realmente impresionante. Claudia, ¿algún website, algún lugar, teléfonos en donde podría algún interesado en sus servicios acercarse con ustedes? Claro que sí. Tenemos nuestra página de Internet, Prendamex.com.mx. También estamos en Facebook y en Twitter. Ahí nos pueden encontrar. Y pues bueno, les agradezco mucho la oportunidad de esta charla. Y sobre todo yo quisiera nada más cerrar este espacio solicitándole a todos los pignorantes, a toda la gente que necesita un financiamiento que se acerque y que de verdad compruebe que los contratos a los que está acudiendo en la casa de empeño estén registrados ante Profeco, que sean casas de empeño sólidas y que de verdad valoren el trato que se les da y que se les brinda a sus prendas, porque para nosotros esto es muy importante. Nosotros siempre tratamos de ayudar a todos nuestros pignorantes a que recuperen sus prendas. Nuestro negocio no es quedarnos con las prendas de las personas, sino por el contrario, es ayudarlos a recuperar sus prendas. Nosotros damos muchas facilidades para esto. Y bueno, es básicamente eso, ¿no? Que comparen, que comparen tasas, que comparen plazos. Y que no sea pena en empeñar, que es algo como ir a sacarse sangre. Exactamente, es algo muy digno. Así es. Y básicamente es para salir adelante, que es lo que buscamos todos. Me encanta que les encante ayudar a la sociedad que tanto lo necesita. Así es. Muchas gracias, muchas gracias. No nos despedimos, estamos aquí todavía, Universo PYME. Y me gustaría dar entrada a nuestro emprendedor como caso de éxito esta noche, Luis Alfredo Miranda Malpica, quien, como les decía al principio de este programa, es el director general de Arquisolar 360. Bienvenido, Luis Alfredo, bienvenido a esta, a esta tu casa. Y me encantaría empezar preguntándote, ¿qué es, qué es Arquisolar 360? Bueno, buenas noches. Primeramente, muchas gracias a Eduardo Torreblanca y a Ferenc Feger por la invitación, por la oportunidad de transmitir mis impresiones de qué es emprender una empresa. Y efectivamente, yo soy arquitecto, Luis Alfredo Miranda Malpica. Después hice una especialidad en vivienda y una maestra en planeación urbana. A ver, perdón, perdón que interrumpa. No quiero hablar de edades aquí, porque probablemente nos regañe Eduardo. Pero, 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 me encanta el perfil y sí quisiera empezar con esto, porque normalmente pensamos que los emprendedores son estudiantes o personas que están saliendo de la universidad. Y sin que nos digas tu edad, me encantaría, y se la quiere decir con mucho gusto, pero me encantaría, ¿qué opinas? ¿Un emprendedor tiene edad? O sea, ¿tienes que tener cierta edad para ser emprendedor? No, no creo. Yo creo que un emprendedor es una forma de pensar. Claro, exacto. No tiene tiempo. Es una forma de ver la vida, de ver el trabajo. Es una actitud ante la vida. Exactamente. O sea, nunca dejas de emprender. Nunca dejas de emprender. O sea, el que es emprendedor es emprendedor. Y en todas las dimensiones. Exactamente. En todas las dimensiones. Exactamente. Sí. Bueno, la génesis del proyecto, yo tengo ya tres décadas en el oficio de construir. Por supuesto, entré a despachos de arquitectura, los que en el momento en que era estudiante pensaba que eran los mejores, como Teodoro González de León o Abraham Saludovsky, y fueron mis grandes maestros. Y también entré a despachos que no son tan rimbombantes, pero donde aprendí el arte de construir. Por ahí... Qué bonito, ¿eh? El arte de construir. Sí, sí. Sí, sí. Me preguntaron a mí qué cribo, qué decanto de 30 años de estar. Es un enorme respeto, por ejemplo, por los albañiles, porque sé, los he visto de cerca, cómo se la juegan por construir nuestros proyectos. Es algo que lo tienes que vivir. Y cuando te invitan a comer es un gran orgullo. Es que te aceptaron, ¿no? Entonces, bueno, todos estos años he estado proyectando y construyendo. Hubo un tiempo que nos pasa, yo creo que a todos los arquitectos, en el que dependemos del ánimo de las familias para que sí o no van a construir en el terreno. Y eso nos presiona a empezar a ser emprendedores en nuestra carrera. Es decir, cómo, pues, la otra vía para seguir creciendo, para seguir proyectando y construyendo es empezar ahorrando, comprando los primeros terrenos, haciendo las primeras edificaciones y vendiéndolas. Entonces, es decir, empecé a emprender desde hace muchos años. Déjame decirte, porque esto no se aprecia en radio, pero tenemos que comentarlo. Atrás de ti está un grupo de empresarios que, entre otras cosas, tienen un brazo de sus ámbitos de negocios, que son varios, la instalación de paneles que convierten la energía solar en energía eléctrica. Ah, pues, increíble. Y entonces están ahí. O sea, Dios los hace y ellos se juntan. Sí, entonces están especialmente esperando que tú digas por qué, cómo entraste en el asunto de la conversión de los paneles solares. Porque es una, es Arquisolar 360 que incluye la generación de energía eléctrica, el diseño de proyectos arquitectónicos sustentables y el diseño de paisaje. Así es, así es. Bueno, yo creo que fueron dos como grandes corrientes. Aparte de que sentí hace unos años la necesidad de renovarme profesionalmente, de juntar varias corrientes que me interesaban. Este, he estado proyectando y construyendo y también he estado dando clases desde hace 14 años. Empecé a dar clases en la UNAM, en la Ibero y últimamente y con mucho orgullo en el TEC de Monterrey. Y fue cuando... Mi alma mater. Fue cuando con mis alumnos, que retroalimentan increíblemente, empezamos a tomar hace 4 o 5 años los primeros paneles de manera teórica. Fue la primera conexión que tuve. Y también tuvimos conexión con la captación de agua pluvial. Entonces... Las ecotecnias famosas. Las ecotecnias, exactamente. Entonces, yo creo que por un lado, por ahí fue la génesis de Arquisolar 360 hace algunos años. Y por otro, pues el problema que ya vivimos todos los días del calentamiento global, del efecto invernadero. El Instituto de Energía hace, en 2010 dio la información, no creo que haya variado mucho de 2010 para acá, que del 100% de energía que se consume en el planeta, el 80% se produce con biocombustibles, como el petróleo, como el gas, como el carbón, que es lo que produce el CO2, que es lo que a su vez es el gran componente del efecto invernadero. Y que a su vez, progresivamente, nos ha estado calentando la temperatura a nivel global. Entonces, mi idea de inicio es, en mi empresa, es que la idea de que es win-win. Se puede ganar, se puede ser rentable, y puedo hacer partícipe a mis usuarios, a una ama de casa de una zona residencial, o a un empresario de Querétaro, o a un hotelero, o a una zona comercial, de que se puede producir electricidad de manera limpia, y que no nos van a hacer ningún favor, sino van a ganar con la decisión, van a ganar con la producción de energía eléctrica a través de paneles solares. La idea de los paneles solares, o los sistemas fotovoltaicos, es, alguna vez escuché que cuando el desarrollo tecnológico es tan avanzado, tan avanzado, a veces parece magia. Y los paneles solares, venía ahorita leyendo en el camino hacia acá, que Albert Einstein, entre 1908 y 1910, fue de los primeros que empezó a analizar el fotón, y a ver qué era la partícula electromagnética que traía el rayo solar, y eso es lo que se decanta en un panel solar. Esa partícula, cuando la pones contra dos planos de sílice, que son unos semiconductores, entonces se producen dos campos, positivo y negativo, y de ahí surge todo. Pero eso ya tiene muchos, muchos años, inclusive en las visiones que yo tengo de niño del Apolo, se veían las fotoceldas solares. Pero ahorita, en el intermedio del programa, platicamos del punto que yo creo que le dio la vuelta a esto, y fue hace cuatro o cinco años, y fueron los medidores bidireccionales. Eso le dio un giro completamente diferente. Déjame hacerte una pregunta. Si estuviéramos ante una revista de negocios en donde te dijeran, tienes de esos listados, en donde vamos a poner en la columna de la izquierda el nombre de la empresa, Arquizolar 360, y tienes un renglón para expresar el giro del negocio, o a lo que se dedica el negocio. ¿Qué pondrías ahí? ¿Cómo lo entendería el lector? ¿A qué te dedicas? A diseñar arquitectura sustentable, sustentable es que esté de manera inteligente y adecuada en el lugar donde le tocó nacer, sea una casa, o sea una fábrica, o sea un comercio, con las orientaciones correctas, con los materiales que se seleccionaron para construir esa arquitectura, inteligentemente seleccionados y que sean parte del entorno, recuperando la captación de agua pluvial, que es el otro gran elemento que se desperdicia. Si después hay tiempo, les puedo comentar, por ejemplo, en Villahermosa, que es el lugar donde más llueve, o en Toluca, en un metro cuadrado al año lo que se desperdicia de agua. Es increíble. Entonces, adecuarse y poderle transmitir al usuario que se puede ser amigable con el medio ambiente y se puede ganar económicamente. Déjame ir a una pausa. Vamos a una pausa. Estamos aquí en Universo PYME y Periodismo. Entra en contacto directo con los productores PYME del país. Conozca sus productos y compre directos sin intermediarios, lo que es mucho más barato. Apoye con su compra el esfuerzo emprendedor de los mexicanos. Más de 400 productos y servicios están en la página www.superpyme.com. Proyectos sin fines de lucro que nació de Universo PYME. Ingrese a www.superpyme.com y reconozca la vitalidad de nuestras empresas. Apoya a México comprando productos mexicanos de empresas pequeñas. Si deseas suscribirse al portal, haga la solicitud a superpyme.com. Universo PYME también está en Internet. Visite nuestra página. www.universopyme.com.mx Encontrará más de 3.500 artículos. Más de 200 entrevistas de radio y más de 350 en televisión. Conozca cómo se hacen los negocios. Tips para empresarios y emprendedores. La mejor página de Internet vinculado al ejercicio empresarial. www.universopyme.com.mx Tenemos aquí con nuestros invitados. Continuamos. Luis Alfredo Miranda Malpica, director general de Arquistolar 360. Nos está platicando de arquitectura sustentable y demás. Me gustaría preguntarte cómo nace tu idea de negocio y qué cualidades tiene que tener un emprendedor. Si nos puedes transmitir un poco de tu experiencia para todos los que nos están escuchando. Bueno, características para entender, yo creo que la primera que me viene a la cabeza es una gran perseverancia, una gran constancia, una gran disciplina y claridad en los objetivos. Es decir, tener la capacidad de sacrificar lo inmediato y lo fácil y el confort por la zona a donde quieres llegar. Por etapas, no te vas a comer el pastel en un solo, pero sí ir viendo por escalones a donde quieres ir llegando. Y en este camino estoy seguro que había tropiezos. Sí, 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 tropiezos en el sentido de... O aprendizajes. Desgastes. Yo le llamaría desgastes porque, es decir, al mismo tiempo que tú vas emprendiendo, como dice la incubación, este proyecto que es como un bebé que lo tienes que ir nutriendo, este, pues, tu ritmo de gastos que tienes siguen. Entonces, lo complejo y lo desgastante es que debes mantener tu secuencia normal de vida con tus requerimientos y la mayoría de las veces casi tienes que ir subsidiando, apalancando este proyecto con lana de otro lado. ¿Quiere decir que para un emprendedor normal valdría la pena o conservar un empleo o tener ingresos en algún otro lugar mientras estás abonándole tiempo a este emprendimiento? Sí, yo creo que mientras el avión despega, porque me parecería un salto al vacío aventarte, y creo que hay algunas personas que lo hacen, pero aventarte sin red de fondo. Entonces, sí, sí, sí creo que es con, 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 con tus tiempos, este, con la claridad a qué, a qué puntos quiere uno llegar. Yo, yo, yo a lo largo del proceso de incubación en el despacho de consultoría que tú diriges y que tanto me ha servido, desde la parte jurídica, desde la parte financiera, desde la parte, digamos, de conceptualización del negocio, he ido perfilando, por ejemplo, lo que es mi mercado objetivo, ¿no? Entonces, en el caso, en el caso de la vivienda, que por ejemplo es lo, lo, lo que más nos atañe, lo que más conocemos, es bien claro que, que toda la vivienda que consume electricidad subsidiada no es mi mercado. No, no puedo hacer nada contra 85 centavos kilowatt hora, no puedo hacer nada. El mercado doméstico que me interesa es el doméstico alto consumo. Es decir, todo mundo hemos visto en nuestro circulito de nuestro recibo eléctrico bimestral, que mientras nos mantenemos en, en consumos bajitos, estamos subsidiados, estamos abajo del peso. Pero en el momento en que nos empezamos a, se, se dispara exponencialmente, y llegamos a pagar la tarifa más alta de México, es la que paga DAC, Doméstico Alto Consumo, son las casas que, que llegan a pagar 6 mil y 8 mil pesos bimestrales de luz, están pagando a 3.80. Y que en algunos casos es en las zonas de calor. Exactamente. O sea, que son las zonas de calor que tienen acondicionados. Completamente. Porque, pero hay, hay zonas del país que no requieren aire acondicionado, que de todas maneras están ellos consumiendo porque son residenciales, consumen de manera muy importante. Sí, exactamente. Es decir, por ejemplo, una, una persona que, una casa de alto consumo que esté pagando 8 mil pesos bimestrales por 6 bimestres está pagando 48, 50 mil pesos. Es decir, con un sistema, por decir, no sé si puedo decir la marca, una marca alemana, hay marcas mexicanas, una marca mexicana buenísima que se llama Solartec, que son unos paneles que se hacen en Irapuato y, en fin, con 16 o 20 paneles, o sea, con una inversión que pudiera fluctuar, dependiendo las necesidades de cada casa, entre 120, 150 mil pesos, esa inversión, esos 12 o 14 paneles que tuviera esa casa, esa inversión, ese juguete, por llamarlo de alguna manera, se amortizaría en 3 o 4 años. Y después del cuarto año, bienvenidos, van a ganar 26 años, ganancia, y ganancias de 8 mil pesos mensuales gratis. ¿Has requerido de algún apoyo financiero para poder desarrollar tu proyecto? Bueno, digo, al proceso de incubación en el despacho que tú diriges, la Secretaría de Economía lanzó un plan en donde fuimos seleccionados entre muchos proyectos. Y de ahí, una parte importante la pone la Secretaría de Economía y otra la he tenido que poner yo. Luis Alfredo, se nos acaba el tiempo, el tiempo vuela aquí, me encanta estar escuchándonos. Brevemente, una página de internet en donde podría nuestro auditorio tomar tus datos o contactarte. Sí, cómo no. La página es arkisolar360, así pegadito, .com.mx. La página ahorita está en construcción. Tengo un correo donde podemos dar toda la información. Es lalmim, es L de Luis, A de Alfredo, L de Luis, M de Mario, I de Ignacio, M de Mario, 58, arroba, gmail.com. Muchísimas gracias, Luis Alfredo Miranda, director de Arkisolar 360. Y brevísimamente, Eduardo, me gustaría realmente felicitar por medio de estos micrófonos, tanto a Fred como a Jonathan Gilbert, de unos emprendedores que quisiéramos traer aquí al estudio de Torre Médica Metropolitana, porque en un concurso muy importante han pasado de 200 proyectos a 10 y hoy a 5 para competir con Estados Unidos y Canadá, irse a Holanda en búsqueda de ser emprendedores nacionales ganadores. Felicidades, muchas felicidades, muchas gracias, buenas noches. Gracias a los invitados. Muchas gracias a ustedes. Esto fue... Universo PYME, el universo de las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas, en la voz del primer periodista especializado en este segmento empresarial. Eduardo Torreblanca Jax. Universo PYME, periodismo útil. Universo PYME, periodismo útil.